¿Qué dejaría de hacer? Un acuerdo no quebró Un hombre que no diría O faltaría de edad Por cualquier camino prohibido Senegalía viaja No existe altura de riesgo ¿Qué evitaría de tomar? Por favor Entre las nubes sin dinero atravesar Por favor Pinta su nombre en un gran día Ya jamás te lo haría sin pensar ¿Qué es lo que no intentaría? Un hombre superar Sus miedos más profundos Que suelen traicionar No existe esfuerzo que se fuese